Si las indicaciones que me dieron en la granja son correctas, debería girar a la derecha en la próxima nube y encontrarme con el Capitán Ganso, miembro ilustre de la Fuerza Aérea, y por fin llegar al almuerzo prometido. Tengo tanta hambre que me comería una nube si pudiera. ¡Oh, pero qué increíble! No sabía que en estos lugares los árboles crecieran tanto. Mejor me levo para evitar. ¿Te encuentras bien? ¿Te lastimaste? ¡Ay, ay! ¡Veamos! ¿Algo quebrado? ¡No! ¿Algún bretón? ¡Ay, no! ¡Todo bien! Creo que esta vez superé mi récord de caída libre. ¡Uf! ¡Menos mal! Cuando te vi cayendo me preocupé un montón. Hasta se cayeron algunos frutos de los árboles que estoy cuidando. ¡Agradezco tu preocupación! Pero así son los días cuando tu sueño es recorrer el mundo de cabo a cabo, completando un mapa detallado de cada rincón del mundo. Pero para eso existen los atlas, mapas e internet y el GPS. ¡Me presento! Soy Pati Perro, Brian Filias, y tú eres... Yo soy Pedro, el ganso, cuidador de la finca de manzanas más grande de la zona. ¡Por los niveles aerocuánticos estelares de mi nave! ¡Manzanas! ¡El fruto más hermoso de toda la creación! ¡Y tú, pequeño Pedro! ¿Es quien las vigila? Así es. Limpio sus caras por la mañana. Las riego cuando lo necesitan. Les cuento algunas historias sobre reinos lejanos, inviernos eternos y lobos gigantes. ¡Les encanta! ¿Y solo eso? ¡Claro que no! Si no te alimentas bien, no podrás crecer fuerte y sano. De igual manera, las plantas necesitan alimento, aire, agua y espacio para vivir y crecer. A diferencia de los animales, las plantas producen su propio alimento. Las plantas necesitan la luz del sol para producirlo. Y así es como van creciendo. ¿Y de qué manera una pequeña flor termina siendo una hermosa, suculenta y maravillosa manzana? Eso pasa debido a la transformación de flor en fruto, que se produce mediante un proceso llamado fecundación. En una fase inicial, el polen se deposita en el estigma y finalmente entra en contacto con los óvulos produciéndose la fecundación. Una vez fecundados los óvulos y formada la semilla, la flor se desprende de todas aquellas partes que ya no necesita para continuar el proceso. Caen los pétalos, se marchitan los estigmas, los estambres y el ovario comienza a engrosar de forma desmesurada. El proceso termina cuando los óvulos, una vez transformados en frutos, maduran y liberan las semillas fecundadas. ¡Ya veo! La forma en la que un ser vivo crece y cambia se llama ciclo de vida. Con el paso del tiempo, una pequeña flor se transformará en un jugoso fruto. Es muy interesante el mundo de las plantas. ¿Alguna vez has comido zanahorias? Muchas plantas tienen una sola raíz, grande llamada raíz principal. Por ejemplo, las zanahorias y los nabos. Las raíces principales crecen profundamente en el suelo hacia el centro de la tierra debido a la gravedad. Allí absorbe el agua y los nutrientes a su vez. Almacenan el alimento que produce la planta. ¡Así es! Las zanahorias son mi alimento favorito. En algunas plantas como el pasto y pinos, las raíces se extienden en muchas direcciones. Este tipo de raíz crece cerca de la superficie para absorber el agua que queda después de la lluvia. Y es por eso mismo que debemos cuidarlas, ya que nos proporcionan alimento, oxígeno, entre muchas cosas más. Además, en el ambiente natural es posible encontrar muchas comunidades. Y estas comunidades están formadas por muchas poblaciones de plantas y animales. Siempre habrá alguna población más abundante que otra, siendo por lo tanto la dominante. ¡Diste en el clavo! La población dominante da el nombre a la comunidad. Por ejemplo, si hay más matorrales, la comunidad se conoce como matorral. Y si predominan los pastos, como pasta y sal. Siempre habrá interacción entre plantas y animales. Y es por eso que siempre vengo a cuidar a estos manzanos. ¿Y usted, pequeño Pedro, me podría convidar una manzanita? Es que desde que vengo viajando, desde las más lejanas montañas, me ataca un hambre feroz. ¡Ja, ja! Por supuesto. Acompáñame en mi casa y podremos comer algunas manzanas. Muchas gracias. Es importante compartir y ser generoso. De esta misma forma, podemos cuidar nuestro entorno, ya que en nuestro planeta existe un gran número de plantas y animales que de una u otra manera son beneficiosas para nuestra vida. Sin embargo, muchas veces nuestra irresponsabilidad y falta de respeto por la vida hace que constantemente realicemos acciones que dañan y destruyan nuestro entorno, animales, plantas y ecosistemas completos. Esta situación la debemos corregir por respeto a los demás seres vivos y a nosotros mismos. Ahora vamos por esas manzanas. ¡Hasta la vista, niños! ¡Chau!